¿Qué es el IUPAS? Que el IUPAS esté presente en Viedma y estamos viendo, siendo una intención de la provincia muy reafirmada, estamos viendo la posibilidad de que nosotros nos podamos agregar a todo este complejo educativo que tiene el Pablo VI en esta zona. Se está haciendo el análisis de las obras presuntivas para que podamos arribar con las diferentes artes y bueno, todo esto va a ser analizado, se verá y sabemos que hay mucho trabajo por delante, pero es una posibilidad cierta. Se haría un comodato con la estructura, la vinculación es que los niños y los jóvenes ya están presentes acá, para nosotros eso es muy positivo y si bien donde estamos laburamos en una forma, digamos, cooperativa con las demás instituciones, el IUPAS funcionaría con la autonomía y con el sistema de trabajo que ya tenemos. Es la Universidad de Arte de la provincia que está tratando de abrir su sede en Viedma, digamos, esta ha sido una preocupación tanto del gobernador, de la ministra de Educación, de todos los legisladores que nos han dado un apoyo unánime siempre, para que el IUPAS cobre este carácter provincial, no solamente desde el punto de vista legal, sino también de la accesibilidad de las diferentes localidades. En ese tenor, bueno, ayer hemos firmado un convenio con la Ciudad de la Mar, que es donde se empiezan a dar algunos talleres de extensión en música y mañana estamos arrancando para Bariloche, para ver la posibilidad también en Bariloche y hacer un análisis del mismo tipo, nada más que lo de Viedma está bastante más avanzado y queremos abrir lo antes posible.